Un nuevo día y una nueva oportunidad. Va a ser un maravilloso día. Soy una empresaria de éxito. Ser único. Ter seguridad en lo que pasa. Perseverancia. Perseverancia. Ser diferente. Un 8. Un 9. Un 10. Para mí, un 10. 10. Un 10. Buta, Jesús Nacereo, grandes líderes morales. La Miña Goa. Los niños me inspiran. El patrón de los poetas en España. San Juan de la Cruz. Ornosos a vos. Iniciativa y perseverancia y talento. Diría que perseverancia, iniciativa y talento. Talento, iniciativa y perseverancia. Perseverancia, en primer lugar, la iniciativa y el talento. Necesaria. Necesaria. Es vital. Es el presente. Riqueza. Oportunidad. Escaparate. Energía. Mágica. Sí. 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 Ni optimista ni pesimista. Realista. Procuro ser optimista. Y cuanto más en este momento. Pues podernos quitar la mascarilla. Trabajo para todos. Ser más consciente de los problemas actuáis. Aprender a ser más sustentables. Seguir mejorando cada día. Seguir creciendo. Seguir creciendo. Seguir mejorando cada día. 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 Gracias.